Ya ves que hablando de novios y de vidas amorosas, y además nosotros fuimos a hablar con el polaco. Dijo que no se iba a meter, que tenía los mejores recuerdos con vos, que eres una persona a la cual le habías querido mucho. E hizo hincapié una cuestión, que dijo, no me acuerdo si le fui infiel a Silvina Luna. ¡Wow! Mirá. Yo sí me acuerdo. Yo no tengo amnesia, lo que pasa es que él vive muy acelerado y hay como sectores de su vida que se olvida, pero bueno. Si no se acuerda, no se acuerda. También no supo en realidad bien cómo decir, pero sí fue tacante, ¿no? Cuando dijo lo de Janina Maradona. Que son amigos, que nada más, que no pasó nada, también negando, ¿no? Lo que vos saliste a confirmar. Bueno, ahí sí se aplica, ahí sí se aplica que los caballeros no tienen memoria y están muy bien. Con la negación de Janina actúa como un caballero, con la negación de la infidelidad hacia vos, ¿cómo actúa? No, a mí no me importa él directamente, no me importa, ya fue, así que no, me da lo mismo. Una de las últimas cosas que dijo el polaco en la nota que nos dio es que no estaba saliendo con Barbie Silenzi, que no eran novios y demás. ¿Vos creés que esto es así, que no es así? Quiero la opinión de la ex. Te repito lo que te dije antes, no me importa, no me interesa. O sea, te contesto porque venís, me preguntás y te contesto lo que pienso, pero no, la verdad que su presente hoy no es algo que me importe con quien esté.